Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo el deck de los caballeros gema FTK Y bueno, les estuve preguntando en el canal que si como querían este deck Ya que, pues la verdad es que una vez que haces el FTK pues ya es como que me es lo mismo una y otra vez Entonces no hay mucho que mostrar Así que les pregunté que oye, ¿quieren nada más un video así común y corriente? O quieren que además les ponga la verdadera probabilidad de hacer ese FTK Y aquí un 80% de ustedes respondieron de que si queremos ver esos cálculos Queremos realmente conocer que probabilidad tenemos de hacer un FTK usando este deck Y bueno, este tema surgió por el hecho de que Duelings Meta subió un video Diciendo que debería haber un baneo de emergencia a alguna de las cartas de este deck Ya que podía hacer un FTK y que tenía más de un 50% de probabilidad De hecho, ahí calcularon de que hay un 58% de sacar el pasto es más verde Pero eso no significa de que si pueda hacer ese FTK con un 58% Lo que sí es que aquí DK sí mencionó que el deck tiene más de un 50% de probabilidad de hacer un FTK Pero, ¿realmente tenemos más de un 50%? ¿Realmente merece un baneo de emergencia a alguna de estas cartas? ¿O se queda como clickbait en la miniatura? Y también, yo sé que varios de ustedes van a decir Ah bueno, un 57% no es mucho Pero al rato voy a explicar lo importante que es ese pequeño número Porque es importante tener más de un 50% en el ámbito competitivo Pero bueno, primero empecemos con lo que es el deck Por cierto, les estaré dejando el enlace del video de Duelings Meta Pues quieren ver unas cuantas repeticiones, vean cómo se mueve el deck Pero bueno, aquí lo voy a explicar de una buena vez Y bueno, debido a que es una imagen y no puedo estarle picando las cartas Voy a usar el cursor de Pocky para poder explicarles en qué carta estoy mencionando El truco de este deck es básicamente hacerle daño de efecto Usando el efecto de Lapis Lazuli Ahora, esta hace 500 puntos de daño por cada monstruo convocado de modo especial El objetivo es que tú tengas 3 monstruos, o sea, además de Lapis Lazuli Ya son 3 y vas a hacer 1500 de daño Si tu oponente tiene algún otro monstruo convocado de modo especial También le vas a hacer otros 500 puntos de daño extra Pero bueno, como es FTK, debemos de hacerlo con nuestros propios monstruos O sea, no depender de nuestro oponente Entonces, necesitamos convocar 3 veces a Lapis Lazuli Pero ella tiene la restricción de que nada más puedes convocar a una de ellas por turno Entonces lo que vamos a hacer es, aparte de convocar a Lapis Lazuli Vamos a convocar a este otro caballero Que lo que hace es poder desterrar a un monstruo del cementerio que sea Gem Knight Y copiar su efecto Entonces puede copiar el efecto de Lapis Lazuli Y ya con eso, volver a hacer otros 1500 Y luego convocamos precisamente a otro de esos vatos Y volvemos a hacer exactamente lo mismo Ya con eso tenemos 4500 de daño Ahora, obviamente para eso necesitamos tener muchos materiales Para eso estamos usando el pasto es más meme El pasto es más verde Lo que va a hacer es girar todas las cartas al cementerio Y ya con eso vamos a empezar a hacer nuestros combos Si nos sale también la fusión de los Gem Knights en la mano Perfecto Si sale al cementerio, también está perfecto Porque podemos desterrar un monstruo y regresarlo a nuestra mano Ahora, el único problema es tener materiales en la mano Para poder hacer las fusiones Pero en eso entra el dragón de bloques Ya que precisamente, este se puede convocar desde el cementerio Desterrando unos monstruos en el cementerio o en la mano Entonces desterraremos monstruos del cementerio Para poderlo invocar Luego hacemos una fusión de los Caballeros Gemas Que nada más necesita un monstruo de roca Que precisamente es este Haremos a este güey Y ya con eso, al enviarse al cementerio el dragón Ahora sí, podemos sacar del deck cartas a nuestra mano Que sean equivalente a 8 Ya sea, creo que este es Alexandrita Y este no me acuerdo como se llama A un monstruo de nivel 3 Ya sea el Obsidiana o el Lapis O no me acuerdo si este es Lapis o este es Azuli Y monstruo de nivel 1 Que es el otro nombre, Lapis o Azuli No me acuerdo como se llama, pero bueno Y acuérdense tienes tu nivel 8 precisamente Así ya tienes materiales en tu mano Y puedes empezar a hacer todas tus fusiones locas Ahora, aquí es donde empieza lo interesante Si se fijan, mencionamos algunas cositas Lo primero es empezar con el pasto Sin el pasto no vamos a poder hacer nada Esa es la razón por la que aquí le agregaron el mazo Y también recarga Pero muchos otros decks ni siquiera lo usan Porque sienten que no es tan bueno Ya que te estás quedando sin recursos para tu mano Entonces, aunque saques el pasto De todas maneras, pues se te van a acabar los recursos Entonces prefieren, en lugar de meter estas cartas Poner un poco más de Caballeros Gemas O otras opciones para poder acelerar el deck Como por ejemplo, el Mercader Una vez que sacas al Mercader Puedes ponerle el modo de defensa Y ya con eso, te va a tirar todos los monstruos Hasta que saques una de las cartas mágicas Generalmente cuando ponen el Mercader Nada más ponen las fusiones Y aparte el pasto Entonces, para mí yo creo que con el Mercader Es mucho mejor que estas dos cartas Pero bueno, ahí ya dependerá de cada quien Nada más lo estoy mencionando Para que no tengan como por seguro Que van a tener mazos y recargas Entonces, ¿Cuál es la probabilidad de tener El pasto es más verde? Bueno, aquí Decay mismo nos mencionó Que para poder sacar el pasto es más verde En el primer turno Con reiniciar Teníamos un 58.9% de probabilidad De sacarlo Ahora, ¿Por qué es importante Esa probabilidad en el ámbito competitivo? O sea, ¿Por qué sí es buena? Por el hecho de que cuando estás En tu rango competitivo Casi siempre vas a estar ganando Alrededor de un 50% Y de hecho, esto lo podemos comprobar Con nuestros mismos porcentajes De victorias Que tenemos en la Copa KC O en la WCS Y bueno, aquí dirán de que Oye, pero no Porque los top jugadores Yo creo que tienen más porcentaje de victorias Para poder llegar a los tops Al principio, sí Porque no están en su nivel O sea, están en un nivel más bajo Y tienen puras victorias Entonces, su porcentaje de victorias Es mucho más grande Pero una vez que llegan Al lugar donde deben de estar Ahí es cuando empiezan a tener Pues más o menos un 50-50 Y ahí es de donde pasan De tener un 80% de victorias A ir tendiendo hacia el 50% Obviamente, debido a que tienen Muchas victorias previamente Les queda un porcentaje Aquí yo más o menos Por experiencia Por lo que he visto De varios jugadores tops Casi siempre están Entre un 55% Y un 63% de victorias Y bueno, para que me crean un poco Pedí prestado una de las estadísticas De uno de los top jugadores De Latinoamérica Aquí está Muchas gracias a Virus Por haberme prestado sus datos Y un gran saludo a su clan Él quedó en el rango número 4 ¿Y cuál es su porcentaje de victoria? Su porcentaje de victoria Es de un 61% Más o menos lo que estamos diciendo Y bueno, si se fijan Esta persona jugó 435 duelos Tal vez el número 1 Sí tenía un 62-63% Como les estaba mencionando Pero sí, básicamente Entre más juegos hagas Tu porcentaje ya se va Acomodando a cierto número Y bueno, aquí les estoy mostrando De otra persona Que estaba en el top 100 Pero que esta sí tenía Más de 500 juegos Y más o menos tenía Un 55% de victorias Y así, si ustedes han jugado Competitivamente Durante mucho tiempo En cualquier Copa KC O en algún lado Van a ver que este porcentaje Es realmente Entre un 55% Y un 63% Es lo que normalmente hacen Entonces A base de eso Oye, hacemos un promedio Entre un 55 y un 63 ¿Cuál es el promedio? Un 59% Que es exactamente El porcentaje que te asegura El sacar El pasto es más verde Pero ahora sí Oye ¿Realmente eso es el porcentaje Que tenemos de victoria Con esta cosa? No Ese es el porcentaje Nada más para sacar El pasto es más verde Y bueno Ahorita voy a estar usando Un poco de la cámara Para que puedan ver Mis cálculos Y también voy a estar usando La página De cálculo de probabilidad De Yu-Gi-Oh Les voy a dejar el enlace En la descripción Por si ustedes mismos Quieren checarlo Quieren jugar un poco con ella Esta página Creo que también la usa Decay Para simplificar las cosas Para no tener que hacer cálculos Rápidamente Dentro del directo Y bueno Aquí simplemente Deck Size Le podemos cambiar a 30 Porque en realidad Son 30 cartas Las máximas que podemos tener Nuestra imagen inicial No es de 5 Sino de 4 Y bueno Aquí ponemos Que es el pasto Y tenemos 3 copias del pasto ¿Cuál es la probabilidad De sacar el pasto En la primera mano? Tenemos un 35% De probabilidad Precisamente D-Key lo dijo Y luego Con reiniciar ¿Cuál es nuestra probabilidad? Bueno Aquí estará apareciendo Ahorita en pantalla La imagen de mi cálculo Porque no lo voy a poner No voy a poner todo Con reiniciar Ya tendríamos un 58.98 De que si podamos Empezar Con el pasto Es más verde En primera mano Ahora ¿Eso significa Que tenemos un 58.98 De probabilidad Para hacer el FTK? No No tenemos esa probabilidad ¿Por qué? Porque también hay Otro factor Que necesitamos Y que muchos Cuando estaban viendo La explicación del video Dijeron Oye Pues también necesitamos Esta cosa ¿No? Que es la fusión De los Gem Knights La fusión de los Gem Knights Si no nos sale Ni una sola O en el cementerio O en nuestra mano No pueden hacer El FTK No pueden hacer Ni siquiera Sus monstruos poderosos Entonces ¿Cuál es la probabilidad De que saquemos Esa fusión De Gem Knights? Bueno Vámonos aquí Primero Vamos a sacar La probabilidad De que salga La fusión Entre las 10 cartas A partir del pasto Ah Y eso Pensando Que tu oponente Va a tener 20 cartas Obviamente En el ámbito competitivo Si vamos a tener 20 cartas Pero bueno Infiriendo que va a tener 20 cartas Entonces vas a sacar 10 cartas A tu cementerio Y aquí es donde Vamos a poner Fusión Tenemos 3 copias Y bueno Aquí nada más voy a hacer Un pequeño cambio En nuestro deck Ya infiriendo Que sacamos Las primeras 4 cartas Entonces Le danos en 30 Si no son 26 cartas Esto favorece Mucho A nuestro Nuestras oportunidades De sacar Precisamente Nuestra fusión Con el pasto Es más verde Entonces tenemos Un 78.46% De probabilidades De sacar La fusión Con el pasto Pero también Nos hace falta Algo más de la fusión Que es Que nos salga La fusión Justamente En nuestra mano inicial Junto con el pasto Siempre y cuando Sea junto con el pasto Así que Aquí voy a Volver a poner 30 cartas Aquí voy a poner 4 Que es la mano inicial Y lo que voy a hacer Es agregar También la probabilidad Que nos salga El pasto Pasto Que es de 3 ¿Cuál es la probabilidad Que nos salgan Ambas cartas? Es un 10% Pero obviamente Esto no se suma Al porcentaje Que teníamos Antes del 78 ¿Por qué? Porque el 78% Es para que nos salga La fusión Al cementerio O sea si ya tenemos Una fusión Ya no No nos importa Tener otra fusión En la mano Ya Ya es caso Aparte Nos importa Saber que El 10% De lo que nos quedaba De porcentaje Del 21% Que no sacamos La fusión Ese 10% Va a salir La fusión Por tanto El 10% De 21 Va a ser 2.1% Entonces Lo sumamos A nuestro anterior 78 Y tenemos Un 80.6 ¿Tro que es? Ahí estará apareciendo En pantalla Pues tenemos Una gran probabilidad De sacar Una de las fusiones Ya sea en nuestra mano O en el cementerio Más de un 80% Es muy bueno Pero eso es Siempre y cuando Nos haya salido El 58.98 Esto quiere decir Que a partir de aquí Podemos hacer Una sencilla regla De 3 En donde El 58.98 Es nuestro 100% Y X Va a ser El número De probabilidad De que saquemos Aparte La fusión A partir de nuestro 80% Entonces simplemente Estamos sacando Un 80% De ese 58 Y ahora si Nada más Multiplicas Divides Y sacas para X Y te sale La hermosa cantidad De 47 Punto Déjame checar 47.54 Ya tenemos Un menos De 50% Ya la probabilidad De hacer un FTK Ya no es Un 50% Ya es Menos De un 50% Y ahora Eso Nada más es Por la fusión Ahorita Tampoco No estoy tomando En cuenta El Block Dragon De que Eso te da Varios materiales A tu mano Porque No sé si es tan necesario O sea Podría ser de que Ah si me salieron Aparte del pasto Tres cartas en la mano O sea Tres mozos en la mano Entonces ya no necesito El Block Dragon Entonces por eso es que Lo estoy emitiendo Pero igual Podrías poner De que el Block Dragon Baja un poco más Ese porcentaje Y bueno Otras cosas También aquí puede ser Que se me pasen Algunas cositas Que puede ser Que aumenten Este porcentaje Pero como dije Supongo que se quitan Por otros detalles Que tampoco estoy poniendo Que bajan el porcentaje Pero bueno Creo que el más importante Simplemente es Sacar el pasto Y sacar la fusión Ya con esos dos Creo que Ya tenemos una idea Más acertada De lo que es Poder hacer el FTK Pero bueno Esto es Algo un poco No tanto realista ¿Por qué? Porque No muchas veces Tu oponente Se va a sentar ahí A esperar que le hagas FTK ¿Verdad? Muchas veces Aquí Si tu oponente Empieza Y tiene algo decente Para contrarrestarte Ejemplo Un agujero de trampa Traicionero Pues oye Te lo va a usar Y ya perdiste Dos monstruos Y tal vez Puedes a uno de los monstruos Que hace 1500 daño Y pues ya Ya no pudiste hacer mucho Entonces Aquí lo que voy a hacer es Más o menos Me puse a ver un poco De los decks metas actuales ¿Qué tantas cartas Podrían realmente Perjudicar A este deck Y qué tantas copias Tenían de dichas cartas Entonces Había decks que tenían Alrededor de 5 cartas Que podían perjudicar Al deck Y había otros Que no tenían Prácticamente ninguna carta Entonces lo que dije Fue ¿Sabes qué? Voy a hacer un promedio Voy a decir que Las personas tienen Nada más Dos cartas En sus decks Para poder perjudicar Entonces ¿Cuál es la posibilidad De que tu oponente Saque una de esas cartas? Bueno Aquí Aquí Donde volvemos acá Ponemos primero Que es un deck de 20 Más inicial 4 Y Que nada más Tenga 2 Copias De alguna carta Ah perdón Máximo 2 Y listo Tenemos un 36% De probabilidad De que saquen Esa carta Ahora Obviamente Esto no es la probabilidad De que te detengan Tu FTK Porque Si tu empiezas Obviamente vas a hacer el FTK Y listo Si te sale el porcentaje Que ya habíamos dicho De 47.54 Pues ya ganas En tu primer turno Pero Si empieza El 50% de las veces Tu oponente va a empezar Y de ese 50% De las veces El va a tener Un 36% De las veces Entonces Aquí hacemos Otro pequeño cálculo De Esta probabilidad Simplemente es la suma De tu probabilidad De empezar Más La probabilidad De que tu no empieces Multiplicado Por la probabilidad De que ellos No tengan Una de estas cartas Y una vez que lo sacas Ya tienes un 81% De probabilidad Otra vez Un porcentaje Muy alto Y dices Uh muy bien Pero oye Eso es Siempre y cuando Te salga El pasto En la mano Y siempre y cuando El pasto te saque Una de las fusiones Eso quiere decir Nuestra probabilidad Anterior Otra vez Se vuelve a afectar Debido a este 80% Y ahora si Otra pequeña regla De 3 Y nos da La hermosa cantidad De 38.78 Esto ya es una probabilidad Más realística De poder hacer Un FTK Con este deck Ya en base A muchos factores Y ahora si Ya es cuando decimos De que Oye En verdad Vale la pena Banear algo De este deck Nada más porque Tiene un Menos de un 40% De probabilidades De hacer un FTK Pues En mi opinión Yo creo que No No es tan poderoso El deck Como para decir De que Ah si Si tenemos que Banearlo Para que Nadie Haga un FTK Pero bueno Como dije Esa es la probabilidad De hacer un FTK Todavía queda Algo importante Que es que El deck Se puede mover Por si solo O sea Puedes todavía Jugar el deck Gemknight Como cualquier otro deck Trata de atacar Trata de matar A tu oponente Y listo O sea Aun cuando no te salga Este 37% Todavía puedes hacer Un poco por el Pero bueno Ahí ya Sacar esa probabilidad Ya les quedara De tarea Ahí ustedes pueden poner Un numero random De porcentaje Que van a ganar Con este deck Siendo un deck Común y corriente Sabiendo que no es Un top tier Y ahí ya nada más Tendrías que Sacar el resto De lo que no es El FTK Sacar otra regla De tres Con el porcentaje Que acabas de meter Y luego ya Lo que salga Se lo sumas Al 38 del FTK Y listo Ya tienes más o menos Tu porcentaje de victorias Con este deck Oh shit Boom Pero bueno Eso era todo por este video Muchas gracias por verlo Espero les haya gustado Si fue así Recuerden dejarme Un like Y si no te gustó algo Recuerden dejarme en los comentarios Como podría mejorar esto Pero bueno Me despido de ustedes Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!